Voy a cantar un corrido a todo el público entero de un valiente que tenemos en el estado de guerrero se ribó su valentía hasta en contra del gobierno A las ocho de la noche se salió de Juchitán se vino a Soyuz Guerrero a ver a su familiar y también al comandante que lo quería desarmar Llegando al Soyuz Guerrero se dirigió a las cantinas empezó a tirar balazos ya no estimando su vida quizás sepa el comandante que ya llegó la gallina Sus amigos le decían ya no siga disparando por ahí viene el comandante yo sé que te anda buscándole que venga a traerme no se andara desvelando cuando los vio venir en el mes yo se sonreía acarició la pistola en el momento decía si no mató al comandante mató aunque sea un policía se metieron las pistolas sin tentarse el corazón en el mes yo la abrazó con mucha resolución los soltó para morir Dios te eche la bendición a los primeros brazos la policía corrió les preguntaba ¿Dónde está la 22? el comandante está muerto la gallina lo mató ya me voy a despedir ya se me está haciendo tarde ya cantamos el corrido de un hombre que no es cobarde se mató la gallinita a un gallo de costa grande